Déjame contarte Lo que me gusta Te he dicho mil 17 veces Ya te quitas la blusa Quiero hablarte, contarte y mostrarte Que estoy loca por ti Pero tú no quieres amarme Y desear un poco de mí Papá, por favor, dame una oportunidad Papá, por favor, presentame a tu papá Te he encontrado Un montón de flores Y tú me dices que Te he gustado los pongones Y pensado en regalarte un monotipi Porque si eres un perro me recuerdan a ti Por favor, dame una oportunidad Ah, por favor, presentame a tu papá Ah, por favor, dame una oportunidad Por favor, presentame a tu papá Ah, por favor, presentame a tu papá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video